Ellos, ya tú sabes, Teyángel, diciéndole a mi gente que vengo fuertísimo por ahí y decirle a todos esos cabrones que hablaron mierda mientras yo estaba quitado que vengo agresivísimo para todo ello y que no se me quiten. Saludando a mi amigazo Rafael, a Jenny Yelzi, a Jerry Martel, a Lid Ariel, DJ JPN, Eliel La Cámara, Jonathan allá bregando con los videos, ya tú sabes, la gente que no editan. Nada, decirles que tengo pilas de vainas durísimas que estoy preparando para ellos, que no se me quiten, que estoy puesto para todo el mundo. Y nada, ya tú sabes, esperando el apoyo de ustedes como siempre, apoyando mi música.